Antes de todo gracias por la play mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un vídeo que en el que voy a hablar sobre un juego que se llama crunch time vale es un juego que ha desarrollado un español que se llama David Teruel y que bueno me ha parecido curioso el juego se ha estrenado hace muy poquito en agosto y bueno ya se puede comprar es un juego comercial no suelo traer los juegos comerciales pero este es un juego comercial bueno y yo por ejemplo lo he pillado de un bundle del indie en el indie royal creo que se llama y lo podéis encontrar en la web del desarrollador y en desura y también está por si os interesa el juego está en green light para ser apoyado para que salga en steam en principio jugaré una partida entera para que veáis cómo es el juego y veáis si os interesa o no os interesa el juego en sí es uno de esos juegos que ya hay algunos parecidos había un juego que se llama indie developers tikkun o algo así bueno juegos en los que el juego es hacer un juego es decir como si fueras un desarrollador de juegos que tiene que hacer un juego lo pasa que este juego lo chulo o lo que me ha parecido interesante es que es un juego de cartas vale y es jugar contra un oponente que tiene que hacer otro juego y tenéis que hacerlo bueno que acabe antes gana de acuerdo entonces yo he jugado varias varias partiditas y yo jugaré ahora una para que veáis cómo es y explicar un poco lo que lo que es el funcionamiento básico vale entonces lo primero que hacen al empezar la partida es darte las cartas las primeras las cartas tienen un significado que voy ir explicando cada vez que salga por ejemplo esta es es una carta de diseñador y es un diseñador que acaba su tarea en dos turnos no esta es de un diseñador de sonido que necesita cuatro turnos para acabar la tarea otro diseñador que esté en lugar de dos turnos te necesita cuatro este es un bus de sonido que es una carta que lanzas al 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 oponente y que hace que su diseñador de sonido esté parado por culpa de este bus no el diseñador de sonido o diseñadores si tiene varios en el tablero Scrum es una carta para para paralizar los los el trabajo de todos los oponentes que tengan en si sean programadores diseñadores diseñadores de sonido de beta testers cualquiera que haya en el panel de oponente se queda parado durante un turno y de momento de momento son las cartas que me han tocado las he comentado y ahora nos toca entonces tenemos que empezar a sacar a gente para que empiece a trabajar en el juego de acuerdo yo de momento sólo se puede sacar del mismo tipo es decir yo puedo ahora sacar dos diseñadores pero no me deja de sacar por ejemplo un programador ni un diseñador de sonido ni nada más o sea si sacas diseñadores sólo diseñadores y ahora podría echar el el buque de sonido pero como veis cartas afectadas cero o sea que es inútil si lo sacar ahora no afectaría a nadie o sea que no lo saco de momento y lo mismo pasa con el Scrum en el panel de la derecha a cabo turno tenéis lo que tiene que hacer cada tareas que tiene que hacer cada equipo de momento empezáis empezamos todos a cero y se van yendo cumpliendo y se van avanzando de acuerdo el oponente empieza presentando a dos programadores vale y recogemos cartas un artista y un programador vale luego saldrán cartas que paralizan ya las iremos viendo y paralizan y nos si nos toca un personaje que arregla ese problema pues podemos contratar contra atacar ese problema vale bueno no me voy a avanzar demasiado si nos sale ese tipo de carta lo comentaremos saco por ejemplo al programador ahí al diseñador de sonido porque tenemos una tarea de diseño sonido y puedo sacar al Scrum para que paralizan y acabo el turno el componente pues saca al diseñador de sonido que queda paralizado por la carta y nos toca acaba la tarea el diseño de diseño vale nos ha salido una carta de llamada del publisher llamada del publisher es una carta que cuando nos toca digamos que quitamos una una tarea realizada de la del oponente vale o sea que me conviene sacarlo cuando haya alguna tarea de algún tipo y luego enséñame la pasta es una de las cartas más poderosas porque lo que hace es acabar todas las tareas que hay en el tablero de las que tengamos en el tablero en ese momento o sea que es de las mejores cartas que pueden salirnos de momento saco a este y voy a darle voy a sacarla ahora precisamente porque tengo tres cartas de cuatro cuatro turnos de cumplimiento vale y así avanzamos bastante de acuerdo ya acabamos turno ahora ya habríamos acabado lo que sería la parte de diseño la de sonido como veis ya tienen el visto vale nos lanza una llamada de publisher pero no podemos contraatacarla o sea que nos quita la parte de sonido que teníamos ya hecha o sea que el oponente ha jugado bien el cabrón perdón la ia vaya vale tenemos otra llamada de publisher que no vale añado añado una tarea de diseño vale le voy a añadir más diseño para que tenga que hacer más diseño y le voy a añadir más sonido no no es correcto perdón esto esto hotel añade te la añade he confundido esta carta con una que te hace quitarle una tarea realizada esas dos lo que hacen es añadir más tareas a realizar y lo que podemos hacer es el book diseño de momento no afectaría a nadie y el book de sonido pues de sonido y sacamos al artista y ya no podemos de momento no vamos mal porque tenemos por lo menos tres tareas realizadas y el oponente no tiene ninguna y la parte de diseño incluso está ya hecha pero bueno nos ha enviado una carta que lo que hace es retirar a nuestro a uno de nuestros trabajadores por enfermedad vale y esa misma carta es la que nos ha salido a nosotros vale nos ha salido bastante bien bastante buenas cartas le voy a sacar la de testeo la del book de testeo para paralizar el de testeo y le voy a decir que se vaya a su casita un programador por ejemplo ¿no? y saco a un diseñador de sonido a ver si ahora me deja acabar esa tarea vale cumple el cumple dos tareas y saca saca gente de diseñadores a ver qué carta nos salen bueno voy a sacar el diseño para paralizar a los diseñadores y voy a sacar ahora a los programadores al programador aquí tenemos a sorena que es una carta que nos había salido y que el oponente ahora mismo se la está trabajando para el oponente esto no me había salido nunca vale pues no me había salido nunca se ve que igual pueden tener varios o sea un trabajador una carta tuya puede ser un trabajador que esté trabajando para el oponente se añade más complejidad todavía vale nos ha metido ahí un bug de programación para paralizar a nuestro programador y tenemos de nuevo la tarea de sonido que ya habíamos completado y que nos la quitaron y esta también es muy buena carta porque lo que hace es paralizar las tareas del enemigo y tenemos a un beta tester para probar a ver ya podíamos ya podemos sacar a la programadora porque ya ha terminado con el con el con la tarea del rival y pero no voy a sacar mira este no lo podemos sacar porque éste está trabajando para rival ahora mismo pues saco el esto porque tenemos hay cinco tareas o sea cinco trabajadores vamos a paralizar a todos y voy a sacar con el programador que son cuatro y a cuanto antes mejor aunque esté paralizado pero ahora se activará cuando acabe el turno vale la ia está paralizada pero igual nos manda una esta es la llamada del publisher que lo que hace es eliminar una de nuestras tareas realizadas que pillará sonido seguramente como veis como anteriormente hizo nos vuelva a putear vale esta carta lo que hace es volver a uno de nuestros trabajadores a la mano pero bueno no se ha perdido nada porque no había avanzado en la tarea a ver qué carta nos sale vale eliminó una tarea realizada eso lo voy a gastar ya de por ejemplo programación y sacó los este no puedo saberlo pues sacó el programador que tiene dos turnos que es probable que lo que lo pueda acabar pronto esta carta elimina una tarea del departamento que elija del oponente y en el concreto pues él se elimina del sonido es decir que tenía que hacer tres y ahora sólo hace dos vale vale el bug de programación no es útil el programador también el bug de programación de momento no lo saco porque no hay ningún programador y pues no hace falta todavía está trabajando este pues saco el programador de momento y acabo turno el juego está bastante bien a veces parece que mire ahora por ejemplo el oponente va bastante mejor que yo porque tiene bastantes tareas realizadas yo solamente tengo dos y tres aunque haya acabado cinco pero bueno me ha quitado vale su contrato es decir que hace que una de las tareas a realizar la realice un tercero es decir que se la quita de media vale vale tenemos una tarea más vale vamos avanzando bien esta carta es de despido podemos despedir a uno de los trabajadores de del oponente la voy a utilizar la voy a utilizar voy a despedir a este que es el que tiene las tareas más avanzadas y el voy a usar el bug de programador para paralizarle y de momento pues voy a sacar a los a los dos artistas que tienen el pueden salir al panel pero vamos vamos bastante mal yo las partidas que he jugado he jugado dos partidas antes de esta y las dos las he ganado y además más o menos de calle siendo yo paquete jugando nuevamente a estos juegos los he ganado bastante fácilmente vale sin embargo esta a día de hoy ahora mismo diría que la voy a perder a no ser que me salgan cartas buenas buenas vale finalizo dos de programación es decir que programación ya la he terminado y esto sirve para activar osea adelantar tus tareas esta carta del negociador es muy buena porque anula la carta de la llamada del publisher el el oponente me ha lanzado dos ya y me ha atrasado por culpa de eso si hubiera tenido esta carta las hubiera neutralizado esas cartas y ya esta es una de las cartas que comenté al principio petada de motor lo que hace es paralizar a todos durante un turno en este caso un turno es una de un turno pero si el tuviera uno que se llama una chica que se llama jasmine blues si tuviera esa chica podrían contraatacar y neutralizar esta petada de motor pues empezamos vamos a sacar al artista y vamos a avanzar los turnos para acabar este de aquí por lo menos que gracioso Stan Lee es uno de nuestros diseñadores de de arte veis que tengo dos tareas y sin embargo tengo sin embargo tengo solamente una por hacer en arte esto puede pasar que hagamos más tareas de las necesarias pero eso nunca va mal porque a veces si el el rival eliminó las tareas ya hechas pues conviene tener ya de sobras hechas para poder tener el apartado cubierto vale perfecto esta carta también es muy buena porque lo que hace es pillar un recurso del contrincante voy a pillar uno de por ejemplo de beta tester alguno que sea de dos vale entonces pillaré el de beta tester vale y luego este elimina una tarea es decir que si lo seleccionamos aquí por ejemplo puedo quitar si elimino la del puedo eliminar el sonido aunque si si mira perfecto elimina el sonido ya tendría el sonido hecho y saco a dos de beta testers más y a ver y ahora veis ahora por ejemplo parecía que antes íbamos perdiendo pero ahora por ejemplo no vamos mal no vamos nada mal vale nos ha puesto un bug de sonido pero en este caso el ordenador es un poco tonto porque no tengo a ningún tío de sonido trabajando vale bueno esto voy a sacar a este pero vamos no me haría mucha falta ya nadie en principio si consigo finalizar dos de testeo y uno de arte ya habría ganado la partida si me deja a ver a ver a ver cómo funciona esto bueno también cuidado sus 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 tareas avanzan un turno él está ahora bastante bien suerte que solo tiene uno de diseño porque necesita dos tareas de diseño vale veis ahora necesito yo necesito solamente necesito un testeador que acabe puedo congelar a los programadores vale de momento eso y pues no sé voy a sacar a los a los a los artistas por si acaso por sacar a alguien vale crucemos los dedos a ver qué hace ahora veis me ha lanzado la llamada del publisher pero tengo 5 segundos saco la del negociador y me libro me libro del marrón vale congelada por el gracias al bug y avanzo y necesito solo la de testeo vale perfecto ya está ya la tengo voy a voy a sacar bueno voy a hacer un poco de voy a sacarle esta para putearle pero vamos que no hace falta y ahora saco la carta que lo que hace es avanzar un punto con lo que ya cumplo la de testeo y acabamos partida vale se acabó el juego dioses vs poetas 4 ostras la cuarta entrega de de la saga dioses vs poetas tiene tela eh vaya nombre de juego jeje bueno pues eh bueno una vez acabado el juego hay una tabla de 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 puntos que significa bueno que el dinero que en teoría eh pues pues yo que sé que ha costado hacer el videojuego entiendo y y ya está bueno este es el juego que os quería enseñar eh se llama crunch time eh hecho por un programador de aquí eh del que yo no conocía nada he estado mirando a ver eh David Teruel a ver que había hecho anteriormente lo único que he encontrado es un proyecto final de carrera de 2007 que no tenía mala pinta para ser un juego de 2007 y pero vamos nada nada más por ningún sitio y bueno espero que os haya gustado el juego si os ha gustado el juego eh podéis eh apoyarlo en Greenlight y si os ha gustado tanto que queréis comprarlo pues tendréis un enlace en la descripción si el que quiera pillarse el juego lo tenéis en Tesura también pero dejaré el enlace de de la web del desarrollador pues bueno hasta el próximo video